Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Limpia naturalmente tu hígado con estos superalimentos. Veamos cuáles son. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. En la sociedad moderna en la que te encuentras, más que nunca tu hígado es expuesto a sobrecargas que lo llevan directo a su colapso. Las fallas en tu hígado provocan una deficiencia en tu correcto procesamiento de toxinas y grasas. Hoy aprenderás qué tipo de alimentos son especiales para limpiar y fortalecer tu hígado. Toma nota. El ajo como un superalimento para desintoxicar tu hígado eficientemente. El contenido abundante de alicina y selenio constituyen al ajo como uno de los ingredientes que con sus enzimas van a lograr activar los procesos de desintoxicación de tu hígado. Remolacha y zanahoria para fortalecer tu función hepática. Gracias a la presencia de flavonoides en estos dos ingredientes, tu función hepática mantendrá libre de acumulamientos tóxicos. Además, si combinas estos dos ingredientes en una misma ensalada, tu función hepática también se fortalecerá. Té verde para proteger tu hígado, un superalimento indispensable. El té verde es de fácil consecución y asistirá a tu función hepática cuando tu cuerpo más lo necesite. Además de ayudar a eliminar tus malos hábitos con bebidas, que como el alcohol destruye en el hígado, el té en la mañana y el té en la tarde, será suficiente para mejorar tu hígado. El aguacate y tu hígado tienen una relación de cooperación. Consume aguacate en las formas que más puedas aprovechar su pulpa y verás como un nutriente esencial denominado glutatión, contribuirá a que la desintoxicación de tu hígado sea fluida. Aceite de oliva en aderezo para un buen funcionamiento hepático. Siempre y cuando no sea en exceso, el aceite de oliva contiene lípidos, que le quitan toxinas a tu hígado. Las ensaladas mediterráneas todas tienen aceite de oliva como base. También recuerda que vas a tener que ayudarte un poco mejorando tus hábitos de vida. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.